Hoy estamos en Miguelitos Tapas & Grill, compartiendo, conociendo de su sabor, de su cocina e interactuando con la gente que hace que todo esto sea posible. Bienvenidos, vamos a sentarnos y a disfrutar de Miguelitos Tapas & Grill. Estamos con Ezequiel Ureña, un chef reconocido a nivel internacional, ya que ha estado prestando sus servicios en importantes instituciones a la altura de Farallón de Capcana. Señores, uno de los restaurantes más importantes de nuestro país y podemos disfrutar del sabor de su cocina aquí en Constanza y no muy lejos, en el centro de la ciudad, en Miguelitos. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a compartir con nosotros. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, la experiencia en Miguelitos, el cambio de Capcana a Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo te explico? Es un poco difícil, pero sí me he adaptado muy bien. A pesar de todo, con la frescura de los productos que usamos, con mayor frecuencia acá, tratando de darle más énfasis a los que podemos conseguir en nuestra tierra. ¿Qué podemos disfrutar aquí en Miguelitos? Acá en Miguelitos tenemos un menú muy amplio, es continental, es decir, que usted de todo puede encontrar un poquito. O sea, que desde carnes, vegetales, pescados. Sí, tenemos muy buenas carnes, tenemos muy buenos vegetales, es decir, que acá usted puede venir y se puede comer desde un mofongo hasta un sushi. Recomendado, señores, tienen que venir a visitar este sitio. Cuéntanos de esta experiencia. Una persona que ha trabajado sabiendo que tiene la presión de que Donald Trump está en tu cocina, ¿vienes aquí a Constanza a dar ese mismo servicio, con esa misma calidad, sabiendo que quizás no esté Donald Trump en tu cocina, pero que estamos nosotros, que estamos los contaseros, vamos a disfrutar de la misma calidad, del mismo sabor? Claro que sí, porque yo siempre lo que hago, lo hago con amor. Y es una experiencia muy, ¿cómo te digo?, muy fuerte, porque al tener al señor Donald Trump en tu mesa y tener un gerente de alimentos y bebidas como el señor Francois Bouvet, es muy difícil. Una persona ganador de tres estrellas Michelin, que es el premio más grande que se le puede otorgar a un chef. Entiendo que tienes un gran compromiso en tus manos, en tus hombros, pese a un gran compromiso. Cuando venimos aquí, amiguelitos, ¿qué sería lo que tú me recomendarías? Principalmente yo primero interactúo con la persona, a ver qué le gusta. Y de ahí depende, yo le ofrezco. Le hago una muy buena oferta, que sé que no, más nunca en su vida se va a arrepentir. ¿En este caso sería qué? Sería una carne o una pasta. Si debamos con carne, ¿qué vemos? ¿Qué vendríamos? ¿Qué acompañaría esta carne? ¿Qué cosas de constanza veríamos en este plato? Por ejemplo, yo recomendaría el filet mignon, que es uno de nuestros mejores platos en cuanto tiene que ver con las carnes, acompañados de uno vegetalito al vapor. Luego, si no se decide por el mignon, le ofrezco un ribeye. También vemos que tienen platos ya nombrados como característicos de Miguelito. Por ejemplo, las pechugas Miguelitos, háblame de eso. ¿Qué tiene las pechugas Miguelitos? La pechuga Miguelito está compuesta por plátano maduro, jamón, queso. Es un tipo de golden blue, pero encima tengo tres tipos de salsas frescas. Por ejemplo, tengo la salsa pomodoro, tengo la salsa bechamel y tengo la salsa aurora. Y después de la Miguelito, ¿con qué seguimos? Yo recomendaría una pechuga tres quesos, que como lo dice su nombre, está compuesta por tres tipos de queso. Y su salsa también está hecha a base de queso, muy rica, por cierto. Perfecto. La retroalimentación de la gente, ¿qué dicen? ¿De verdad sí vale la pena? ¿De verdad sí está bueno el churrasco? Hasta ahora todo el mundo ha quedado encantado. Todo depende de su término. Relación precio-calidad, ¿qué tal Miguelito? Los precios, muy buenos, muy buenos, excelentes. Porque acá usted viene y puede, un ejemplo, aquí usted viene y puede ordenar un churrasco. Nuestro churrasco es de muy buena calidad, es Angus, y no le cuesta más de 500 pesos. Bueno, vamos a invitar entonces a la gente que venga a conocer Miguelito, o sea, el que no ha venido, que pase por aquí, además de las carnes, que algo simple para picar o simplemente para compartir, ¿qué les recomendarías? Tenemos una gran variedad de comida mexicana, como los burritos, los tacos. También tenemos una gran variedad de comida criolla, como los mofonguitos, que están rellenos de pollo, de camarón, puede ser también de res, que es muy rico para... Excelente, pues muchísimas gracias y vamos, señores, a invitarlos a que pasen a conocer Miguelito. Seguimos en una segunda parte de esta entrevista, así es que no se muevan.